Leandro Damián sobre el costado Pasades para Neymar, se la hizo bien A Papa la levantó ¡Palo! Ahora Neymar en un golazo, se lo ha perdido Mira Neymar, te digo golazo de otro partido Era de otro partido Es increíble lo que le hace a Papa Pero mirá que lo amagó, lo fue a buscar Le tiró la bicicleta Sí, la bicicleta, a veces la verdad es la bicicleta Es cuando vuelve a pasar la patita por arriba A ver, la de nuevo Para guardarle, marcar ¡Ole! Y mirá si te decía, sí, el gol Papa que había tenido un partidazo Que era reflejado en esta escena